Muy buenos días, mi nombre es Jessica Yola Luna Quispe de la Escuela Profesional de Antropología. Hice una investigación conjuntamente con mi compañera de enfoque cualitativo titulada La participación de las mujeres en la administración de justicia consuetudinaria en las rondas campesinas del Distrito de Nuñoa. El problema principal que abordamos radica en la invisibilización de la participación de la mujer dentro de las rondas campesinas del Distrito de Nuñoa. Históricamente la mujer se fue insertando desde los comités de autodefensa y su primera participación fue de manera indirecta preparando solamente alimentos. Desde la fundación de las rondas campesinas en el Distrito de Nuñoa en 1997, éste inicialmente fue conformada por 10 dirigentes varones y no se evidencia la participación de la mujer. Con el tiempo se fue insertando a las rondas campesinas, buscando oportunidades de participación o simplemente buscando justicia. La mujer rondera quechua en la actualidad dentro de la administración de justicia cumple un rol importante y la administración de justicia está encabezada por sus dirigentes. Para la resolución de estos casos se realizan reuniones donde se conforman comitivas que son conformadas por mujeres ronderas para que sean resueltos los casos de manera eficaz y rápida. Además, los pobladores de Nuñoa confían en la justicia originaria o constituinaria. ¿Por qué no se realiza con fines lucrativos? Recordemos que hay dos sistemas de justicia, la justicia ordinaria y la justicia constitucionaria u originaria. La justicia ordinaria que es ejercida por el Poder Judicial que requiere de una remuneración, sin embargo, la justicia originaria o constituinaria es de manera gratuita. Si quieren saber más sobre esta investigación, les invito a que visiten la página del repositorio institucional de la Universidad Nacional de la Diplana. Gracias.